Y ya estamos aquí en otro video de South Park Phone Destroyer Y voy a subir a Heidi Calamidad simplemente para tener un poco más de ventaja a la hora de hacer el evento Que bueno, de ventaja es poco porque ya con quienes me enfrento ya todos tienen sus cartas Y no solo dos, sino todas a nivel 4 Pero bueno, al menos servirá para estar un poco más parejos y poder defenderme de alguna manera u otra Entonces ya saben que voy a estar jugando las partidas y voy a ir enseñando más o menos pequeñas curiosidades que me encuentro en el camino durante este evento A Nelly creo que no le subiré nada porque bueno, cuesta bastante subirla Entonces pues es algo que tiene que pensarse todavía Me acaba de salir un disfraz de robot en las taquillas Entonces voy a ver si me sale sin gastar muchos billetes Entonces pues me falta una más, espero que sea aquí Y sí, lo acabamos de conseguir el disfraz de robot Por el momento no me lo voy a poner porque quiero el disfraz de mago del evento Pero bueno, ya para solo en un futuro pues nos viene bien Les quiero enseñar este pack jugador contra jugador Que bueno, está claro que durante el evento pues abro más de uno, ¿no? Pero bueno, al menos enseñarles este porque quién sabe Podría incluso hasta tocarme una legendaria quizás Y estaría bueno que lo pudiera grabar Bueno, como sea Vamos a abrirlo a ver qué carta nos da Dos horas de poder Las cartas de épicas de mejora Pues es algo que sí me interesa bastante Un Fray Jimmy, un Estampo Seidón Un Rayo, que son dos raras Y un Clay Hércules Ya no vamos a tener nada bueno Pero bueno, el Rayo pues supongo que está bien No, la verdad es un sobre feo No les voy a mentir, está horrible Pero bueno, es lo que tenemos Y al final de cuentas es gratis cada cierto 4 horas y 3 partidas Ya me entienden Acabo de conseguir los puntos necesarios para el traje de mago De que bueno, es el sombrero que tiene aquí Carmen se ve de fondo Y la túnica de brujo así la llaman Entonces, de hecho ahí se dice Que faltan 14 horas para que acabe el evento Sí, lo estoy haciendo un poco tarde Pero bueno Supongo que no importa porque De todos modos lo importante es acabarlo Por eso dije que lo iba a subir este lunes Para que me diera tiempo Entonces, vamos a ponernos el gorro Que es morado No me gustan los colores Pero sé que se le puede cambiar de color Y es que es bastante curioso Porque con todos con los que he estado jugando Durante este evento Bueno, los que ya consiguen esos trajes Pues todos lo traen puesto Y es como que famosillo Como que es la moda Entonces todos deciden utilizarlo Lo voy a poner negro del fondo Porque obviamente pues Me gusta más el color negro Siento que se ve más elegante Podría intentarlo con otro color Para que agarre más estilo Pero bueno Ahorita no será el momento Porque me lo estoy imaginando negro Entonces así se va a quedar Y de hecho estamos ahorita En modo Gryffindor Pero un moradito Para que combine con el collar Con el collar Con este cinturón que tiene aquí abajo Porque me gustaría cambiar de color El cinturón morado de aquí abajo Pero parece ser que no se cambia de color O al menos yo no sé cómo Pero bueno Lo voy a dejar así Amarillo Amarillo era ¿Cómo se pronunciaba? Bueno, creo que era así Vamos a continuar con el evento A ver Por ahora voy a abrir estos sobres Porque igual y conseguimos Al gran mago Y pues digo Lo podemos utilizar Y así vamos haciendo más puntos ¿Me estoy haciendo ilusiones? Sí Pero bueno Me gusta creer en que Los sueños se hacen realidad Entonces Tenemos la llave ancestral La magia del pollón Algo que me estoy dando cuenta Es que casi todos los sobres Si no es que todos Traen épica casi segura Entonces pues está bien ¿No? Épicas que sí Son de fantasía Y son cartas que no utilizo bastantes Esta magia del pollón Hasta eso Supongo que está bien Pero la de transmogrificar Creo que se llama Yo no la termino de ver Del todo viable Pero bueno Ahí está Y al final de cuentas Son cartas épicas Que nunca se le va a decir Que no ¿Verdad? Bueno Vamos a abrir los otros sobres Y Y pues a ver Que conseguimos Espero que sea El gran mago Porque es lo que estamos Buscando todos Supongo A ver Estamos abriendo Este Tres sobres Sirve que de paso Que aprovechamos Para ver Que tipo de cosas Obtenemos Aquí está Ya tengo este Que nos dio la carta De transmogrificar Y el gallinero El gallinero Ya lo tenía A nivel 2 Entonces Pues nos dan una más Para subirlo A nivel 3 No sé si a nivel 3 Lo utilice Porque sacar los pollos Constantemente De cierta manera Está bien Pero cuesta 4 Y dura poco tiempo O sea Dura como 40 segundos Entonces La cantidad de pollos Que saca Tampoco es que sean Demasiados Entonces No sé yo Si al final de cuentas Sea una carta Muy muy buena Quizás si costara 3 Yo opino Que sería una buena opción Pero al costar 4 Me parece que Puedes tirar algo más En vez de eso Pero bueno Vamos a abrir este otro Que nos da 15 billetitos Que están bastante bien Tenemos otra vez Épicas Que ahora es la La magia del pollón Es lo que estoy diciendo Se consiguen Bastantes Y cuando digo bastantes Son realmente Bastantes cartas épicas Ya estamos viendo Un token pícaro Que ya solamente Me faltan 3 Para tener las cartas Necesarias Para subirlo a nivel 3 Si es que un día Me gustaría Pues tuviera ganas De subirlo a nivel 3 Que podría ser Que podría ser Porque con todas las cartas De mejora que estamos obteniendo Igual y no es tan mala idea Subir al token pícaro De nivel 3 Para No sé Para Igual para que sea Más útil Más viable Y podríamos Pensarnos la idea De utilizar Un mazo de fantasía Ahora que tenemos Las cartas necesarias Y los objetos Para formarlo Bien O sea Estable Complejo Yo ya tengo Todas las cartas Que se pueden conseguir Excepto las legendarias Obviamente Pero bueno O sea Me refiero De comunes Raras Y épicas Todas las cartas Que se pueden conseguir En este momento Ya las tengo Excepto a los visitantes Que no te la dan Si no la conseguiste En el evento Que yo no la conseguí Pues ya no te la dan Me dieron otro token pícaro Que es de nivel 2 A todo esto ¿Ustedes les ha tocado Jugar contra la carta De visitantes? Les voy a ser sincero Yo solamente jugué Contra ellos Mientras estuvo el evento Y una sola vez lo vi O sea Solo vi a una persona Que los tenía O al menos Que los quiso usar Y pues La verdad es que No me pareció Tan buena carta Pero Vuelvo a decir Solo la vi una vez Entonces Pues es difícil de decir Y ya de ahí No ha vuelto a salir Bueno en estos sobres No conseguimos La legendaria Que estábamos buscando Pero bueno Voy a seguir haciendo puntos Que tengo 100 Y para acabarlo Son 160 Entonces cuando yo consiga Estos 160 Vamos a estar viendo Pues a ver Si conseguimos algo bueno Por fin o no Quiero que vean esto Se bullo Y vean lo que dice Mi niño 17424 Más de ataque Pero bueno Estamos viendo Que es visual Porque no mató Absolutamente nada Pero Fue algo bastante raro Porque o sea Estaba jugando Y Yo estaba a punto de ganar O sea La iba a ganar Y en eso De la nada Se salocó Empezó a subir El contador Y a ver Esperen Que esto tiene un zoom Que igual Y bueno Vamos a dejarlo así Porque no vamos a ver Nada más Entonces Tenía el contador De ataque Y empezó a subir De la nada Se me trabó Me hizo el contraataque Y bueno Ya vieron lo que pasó Perdí Es un bug Espero que sea un bug Y no un hack Fue bastante curioso Al menos de ver Y era visual Entonces O sea En realidad No tenía 17000 De daño Pero no sé Por qué pasó Entonces Bueno Como una curiosidad Lo vamos a dejar así A ver He logrado terminar El evento Por fin Ya se ve que Quedan 9 horas Significa que pasaron 4 Como 5 horas Pasaron Este Me ha costado Bastante partidas Estuve jugando Bastante Pero bueno Por fin ya acabamos El evento Porque me lo eché Así todo De corrido Casi el evento Pero bueno Vamos a tener 20 billetes 6 tomos Del mago Que vuelvo a decir Las cartas épicas De mejora Nos vienen bastante bien Y el anillo De poder Es bastante curioso Porque tengo La misma cantidad De anillos Que de tomo Entonces No sé Si es algo normal Yo diría De primeras Que no Pero bueno Tampoco nos vamos A quejar Tengo un Transmogrificar Que ya tengo 5 de 3 Entonces Tengo hasta de sobra Para subirlo a nivel 2 Pero es lo que digo Entonces Yo no termino de ver Viable la carta Tenemos Un gallinero más Que se queda A medio camino Para subirlo a nivel 3 Un craig mago oscuro El craig mago El craig de esta De esta aventura No me gusta Me gusta más El craig de ciencia ficción Porque Pues su efecto de veneno Lo veo más útil Y tenemos Un token pícaro Se queda A una A una sola carta De subirse a nivel 3 Como sea La verdad Yo no estoy interesado En subir a token pícaro A nivel 3 A mi lo que me interesa Es conseguir Al gran mago Karman Y estoy empezando A dudar De que lo consigamos Aunque me gustaría Que lo obtuviéramos En este sobre Pues Es probable Que no lo tengamos Es triste Sé que se escucha Sé que se escucha triste Y que todos queríamos Al gran mago Karman Pero pues No puede ser Lo que sí me da curiosidad Es Si alguno de ustedes Consiguió una legendaria En este evento Haya sido el gran mago O cualquier otra Pues me gustaría Que me lo dejaran En los comentarios Para saber A cuantos de ustedes Les salió Una carta legendaria Estaría bien Para saberlo Y así Más o menos Darme una idea Como una especie De estadística De saber Cuantas legendarias Había Y bueno Conseguimos El token pícaro Que nos faltaba Para subirlo A nivel 3 La última carta Va a ser Un Jimmy Levar Y bueno Nos vamos a quedar Con las ganas De legendaria En este evento Pero no importa Conseguimos Muchas cartas De la aventura De fantasía Bastantes Básicamente Todas Pues como El evento Era Pues conseguimos Muchas Y podríamos Por formar Un mazo Si tuviéramos Más cartas De mejora Porque creo Que nos harían Falta Y oro Porque ahorita Estamos un poco Escasos Con 3000 Pero bueno Ya poco a poco Para futuros Videos Pues estará bien Que ya tenga Más posibilidades De poder formar Un mazo Con estas cartas Bueno Por último Les enseñaré Para que vean Que si jugué Bastante En este evento Y es que me dice Alcanzado Límite Diario De taquillas No se cuantas veces Ustedes han visto Esto Pero bueno Es la segunda vez Que yo la veo No se cuantas Cuanta cual sea El límite Diario Yo diría Que son como 20 25 Porque fueron Más o menos Las partidas Que me hacían falta Para ganar el evento Pero pues es curioso Porque de hecho La última partida Que hice Para ganar el evento Bueno Las últimas dos No me dieron Nada O sea Pero nada Ni para abrir El pack jugador Contra jugador Porque ya lo tenía Ni para Tener las taquillas Simplemente Lo hice Para Por el gusto Y para terminar el evento Pero bueno Así lo vamos a dejar Entonces Este sería Hasta aquí Vamos a dejar este video Porque Logramos terminar el evento Evento completado Otra semana más Que tenemos el evento completo Espero que les haya gustado Este video Y bueno Los veo hasta la próxima Bye Bye